Hoy estamos en el cumpleaños de Valentina y ahora lo grabo cuando estoy comiéndome la tarta porque hay gente que no quiere salir, ¿vale? ¡Color del plato! Bueno, ahora no lo perdáis. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Me toca comer mi tosa de tarta sola. No tengo a nadie con quien me acompañe. Ya está. Me da pena haberme comido la tarta sola. La verdad, no me gusta. Me da pena haberme comido la tarta sola. Ya sabemos cuánto es. A ver qué es. ¿Qué quiere hacer colección, sabe, Manuela? ¿Se ve la caja por dentro? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién? Ya se sabe. Ya se sabe. ¡Ay, por favor! ¡Ese parece siempre! ¿Quién es esto? Pues ábrelo. A Perro le regalé yo. A ver, gracias, gracias. Empieza fuerte la colección, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? Ah, la gente es la que me paraba con la fresa. A ver, tiene eso. La chino de bocilla. Espera, ahora... ¿Vamos? Yo tengo... Sí, 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 sí. Yo también, ¿no? Sí. Hay unos lápicos. ¿Algo de coca? Sí, exacto. ¿Eh? ¡Muy bien! Viena de lápicos. Pero ahora es primero en el foco. ¡Muy bien! ¡Qué mono! ¡Guau! ¡Ese ya! ¡Ese ya te lo he visto! ¿Pero de dónde es ese bolso? ¿Para mí? ¿Esta? ¿Qué es? Si tengo yo la mitad. ¡Es Harry Potter! Mi favorita. Adivina quién es. ¡Nez! ¡Nez! Este se le vamos a comprar a Valentina. Sí, pero no grites. Lo más importante, la chucha. Sí. Me falta otro fulco, que es el de la película. Y otro que pone mi Valentina. Mi Valentina. Está chulosa que sí.